Jemal Cada vez que tú me miras me das ganas beber Y yo me siento sabroso Eres ese vicio loco que me arisa la piel Que me hace ver tornobloso Dame un break pa' demostrarte mujer Todo lo que yo te quiero Ella tú eres la que pone mi mundo al revés Si te vas de mi noc no gozo Pueden haber más de una que yo quiera escoger Pero ninguna me pone la piel de papel Jamás de no se me pasa por mi mente tenés Cuando te besas cierras los ojos y te me ves Por muchos tropezones pasé por tenerte a ti Quiero bailar contigo celebrando sobre un beat Un mundo de emociones pasaron sobre mi Tadashi Ahora sí que yo me perdí Cada vez que tú me miras me das ganas beber Y yo me siento sabroso Eres ese vicio loco que me arisa la piel Que me hace ver tornobloso Dame un break pa' demostrarte mujer Todo lo que yo te quiero Ella tú eres la que pone mi mundo al revés Y si te vas de mi noc no gozo No, 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 no Solo te pido que no te vayas mujer, porque no, no, no gozo Mi papá sabe que es suya y nada vas a hacer, por eso es que yo ando azaroso Yo tengo un gran deseo de bailar con usted, de este ritmo pegajoso Solo estoy esperando que se le quite el estrés, que lleguemos a este punto No, 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 no gozo No, 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 no No, 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 no gozo No, 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 no Si te vas de mí, no, no gozo Cada vez que tú me miras me dan ganas beber y yo me siento sabroso Eres ese vicio loco que me arisa la piel, que me hace ver todo nubloso Dame un break pa' demostrarte mujer, todo lo que yo te quiero Ella tú eres la que pone mi mundo al revés Si te vas de mí, no, no gozo Y si te vas de mí, no, no gozo Y si te vas de mí, no, no gozo Indica allí La tinta y la sangre nos une Yo soy Hamilton, yeah Huesando bala en el beat Metiéndola así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!